Gracias, José Ángel. ¿De qué manera? Antes te recuerdo al auditorio y a ti, mi querido amigo José Ángel, el contexto. El fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz, Sobar, se había quejado en no pocas veces que le estaban llevando carpetas de investigación o se le presentaban denuncias de delitos que no tenían que ver con la naturaleza de esta fiscalía. Es decir, aunque se trataba de delitos graves como la tortura, la desaparición o el abuso de la autoridad, lo que argumentaba este fiscal es que eso no era del ámbito como tal de la anticorrupción. Entonces, pues esto incluso lo dijo en una comparecencia que tuvo ante diputados. Los legisladores de Jalisco le tomaron la palabra. En este caso, el diputado Gerardo Quirino Velásquez presentó una iniciativa para modificar, en este caso, la ley y que ya no se le atiborre con esta paja a la fiscalía anticorrupción para que ya no haya, en este caso, más obstáculos que le impidan ya dar los resultados que la ciudadanía espera. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Gerardo Quirino, quien dice que, pues, en la práctica lo que hacía el fiscal era, pues, recibir todas las denuncias, pero luego de clasificarlas, las que no eran de anticorrupción, las derivaba a otra agencia del Ministerio Público que sí correspondiera. No obstante, esto le quitaba tiempo al poco personal con el que cuenta. De modo, pues, que este ajuste lo va a beneficiar. Escuchemos a Gerardo Quirino. Entonces, en la práctica es sencilla, pero legalmente no estaba acomodado. Entonces, acomodamos eso y escuchamos al fiscal por las otras demandas que tenía. Y es lo otro que les platico, que el abuso de autoridad, 12 modalidades, no tienen que ver con corrupción, que también le estaban llegando al fiscal, esos también los quitamos. Entonces, esto es donde incorporamos también lo que argumentaba al fiscal al principio que presentamos esta denuncia. Esta denuncia, esta iniciativa, perdón. Y lo que hicimos es, pues, con su opinión, robustecer el dictamen y ahora salió, pues, ya con la opinión de todo. Se le preguntó si con esto la fiscalía anticorrupción tiene ya por fin todas las condiciones para empezar a ver resultados. Y, pues, esto respondió el diputado Gerardo Quirino Velázquez. Lo que hicimos, pues, al final es despresurizar el trabajo que tiene la fiscalía anticorrupción para poder, para que pueda ser más eficiente su, su, su chamba. Y, bueno, apoyaron todas las fuerzas políticas el antier y se acaba de aprobar esta, esta legislación cuando, que ya va a tener, pues, una carga menos fuerte la fiscalía y muy específica en los delitos de corrupción. Es así, pues, como estos delitos que tienen que ver ya con tortura también y con desaparición irán directo a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la especializada en desaparición de personas. En resumen, le quitan esta paja a la Fiscalía anticorrupción. Eso es el reporte, José Ángel. Oye, Julio, ¿pero se la quitan de ya? Sí, nada más están a la espera de que se publique en el periódico oficial. Esto ocurriría ya el miércoles, a más tardar más o menos, mañana, el miércoles o el jueves. Entonces, ya está aprobado. Ya nada más es que se publique, así que de ya. Pues ahora sí que a esperar esos mejores resultados. Ahora que les quitan carga de trabajo innecesaria, que no tenían que ver con su competencia, por lo menos. Gracias, Julio. Gracias, José Ángel. Muy amable. Bueno, esperemos que...